Buenos días, gente. Estamos en Málaga. Vamos a ir a comer a un sitio que nos gusta mucho, que no sé cómo se llama, la verdad. Pero hace tiempo, cuando estaba en San Juan de Dios, en nuestro centro, pues ya comíamos ahí siempre y la comida está muy rica. Os lo diré cómo se llama. Mami, muy bien. Muy bien, estoy muy bien. Aquí grabando para el YouTube. Al final canso con los 20 euros. Los dejo en la cartera. Sí, me enviése los 20 euros, sí. Ahora tiene 68. Pero me he comprado un bikini por Shein. Qué pena de dinero. 12 euros. Qué pena de dinero, de verdad. Pero no voy a comprarme más hasta la semana que viene. O hasta la próxima, no sé cuándo. Es que estaba detrás de ese bikini un montón de tiempo. Y bueno, lo que venía a comentaros. Yousef, ¿vale? Me ha dado 20 euros de regalo. Me ha dicho, cómpratelo ahí lo que tú quieras. Y a mí me ha dicho falta unos auriculares porque los que tengo son de Yousef y los míos los he perdido. Sí, muy bien por mí. Así soy de desastre, hijo. Yo voy a ir a arreglar el armario y encontrar la cartera. Y nada. Ay, a ver cómo se presenta el día de hoy. Que yo espero que vengan. Que hacen una calor. Una calor. Después le voy a preguntar a la auxilia que salga por ti y todos los auriculares. Es que no sé dónde están. Pero los auriculares tienen 15 días. Eso no puede ser, nos cuesta caro. Ya. No lo voy a preguntar. Ay, bueno. Estamos diciendo sitios de lugares donde comemos bien y donde comemos mal. Y mi madre está diciendo que en un pueblo de aquí de Coim se comía muy bien. Yo no acuerdo, la verdad. Porque yo la tapa de ir a ese sitio la he borrado de mi mente. Pero la verdad es que donde estamos está súper bien. No hay... Estamos solos literalmente. Yo no sé si Natalia viene a estar. Yo no sé si viene. Vamos. Creo que fue el día que te dejamos allí. Pero yo no. Pero yo comí allí. Creo que no. Ah, ya me acuerdo. Es la carretera que estaba por ahí. Una carretera que va por ahí. No te puedo decir otra cosa, Maña. Ah, bueno. Pues si yo no comí, no comí. Ya está. Mucha gente. No voy a corte. Y la ensalada. No, la estamos comiendo todos. Y está riquísima. Tiene... Tiene... Menos mamá. Tiene tomate, lechuga, pipas. Tiene tomate, nueces, queso, jamón. Uy, iba de todo. Y pasas. Que se me había olvidado. Y nada. Que el Instagram a mí no me va. Y el wifi en la unidad se ha caído. No hay wifi. Estoy con los datos y se me van a acabar los datos en dos días. Y me da mucho coraje porque después, como no tengo wifi, no puedo acceder a internet. Y no sé por qué el ordenador sí tiene... No sé por qué. Aquí viene el caballero. No veo video, pero... Pero video en el ordenador. Sí, pero aquí... ¿Por qué tengo wifi en el ordenador y en el móvil, no? Es que eso es lo raro. La mano tiene capacidad de... Pero es que son todos los móviles. Ni la tablet, ni los móviles, ni los ordenadores del centro. Y mi ordenador sí tiene. Es que es lo raro. Bueno, tengo aquí mi ordenador especial. Mi ordenador es especial, chicos. Como yo. ¿Sí? Pues aquí tenemos... Y Natalia, espérate. Y yo me voy a pedir carrillada de cerdo estofado. Me apetece un montón, la verdad. Aunque también estoy entre magro con tomate y albóndigas. Pero me apetece más la carrillada porque hace tiempo que no tomo carrillada. Y mi padre también estaba ahí eligiendo. Yo me he pedido un Nestea. Y mi padre una Coca-Cola. Una cerveza. Y una Coca-Cola. Esto es muy fácil de hacer, sí. Y tú te compras una bolsita de la lechuga extra. Que viene... En el mercado la viene como mixta, creo. Un paquetito de pipapela. Un paquetito de nueces. Le pica un tomatito. Le echa... Le pones quesito. Y en vez de la molesta, tú. Lo que te molesta. ¡Uhú! Y le echa un huevo duro, ya. Sí. Pues ya es demasiado tarde. ¿Qué es lo que le interesa a papá, mamá? Las especias. Ah, las especias. Pero está lleno. Fe y total. Ya hemos terminado de comer. No me tomé un cafelito doble porque estaba muerta de sueños desde esta mañana. Porque anoche no pude dormir y tuve que pedir una pastilla para dormir. Y esa pastilla como que me ha hecho efecto toda la noche y toda la mañana que he estado. Zombie. Y ahora, pues, ¿dónde vamos, mamá? A Rincón de la Victoria. Y vamos a ver qué tal el día. Yo creo que bien, porque ha empezado bien. Ha empezado bien porque me tenía que pagar en efectivo y no en tarjeta. O sea que... Bueno, que mi madre se cree que podía pagar con tarjeta. Y al final, ¿cuánto ha sido, mamá? No lo digo. Bueno, ha sido un dinerito. No lo digo. Mi padre iba demasiado rápido. Y nada, que... A ver, yo se me ha dado 20 euros, como dije, no sé si lo he dicho antes. Y no sé si gastármelo o no gastármelo. Mi pene me dice que no me lo gaste. Pero por otro lado me la ha regalado como para darme un regalo a mí. Y como él no puede salir de la unidad, ¿vale? Por diversos motivos, pues me da a mí el dinero para yo comprarme algo como si me regalara a mí algo. Entonces, yo quiero unos cascos. ¿Dónde es que si no me das cuenta, no me coge todo bien? Yo quiero comprarme unos cascos, así, unos auriculares, unos cascos buenos, para estudiar y que insonoricen. Porque allí en la... donde yo estudio, ¿vale? Hay un montón de ruido, un montón de música, un montón de niños gritando. Como es lógico, porque estoy en un centro, no soy la única que está en el centro. Y nada, y también tengo que comentaros que a partir del día 30, algún día ir a Sevilla. Por fin, ya queda menos, un mes, un mes para que se acaben las clases de mi madre y pueda estar en Sevilla algún que otro día. Tengo unas ganas de eso, impresionante. Y bueno, que yo me pedí una acarrillada, que estaba muy buena, ¿vale? No la he enseñado porque no podía, porque se me había olvidado, básicamente. Y... y nada, que... Y que... Y que había... que se me había olvidado por completo grabar la comida, ¿vale? Y estaba muy rica, pero estaba tan llena que no podía más. Y hemos pedido un tupper, un plastiquito, un recipiente para guardarlo para el perro. Porque el perro se va a poner de contento, se va a acordar de mí toda la santa semana. Y ya está, ¿vale? Y aquí está el mar. ¿Te gustas de sitio, mamá? Sí. Está guay, ¿eh? Sí. Sí. Está guay, ¿vale? Sí. 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 Sí.